Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de varias cosas. De belleza, vamos a hablar del modelaje, vamos a hablar de las mises y vamos a hablar también del emprendimiento, de cómo una mujer se empodera y, bueno, trascienden las fronteras de por ahí la provincia. Uno cuando es de interior por ahí dice, bueno, me quedo acá, salgo a Buenos Aires, salgo a otro lado. Y bueno, estrella Danieli dijo, sí, voy a seguir avanzando. Así que, bueno, quiero que cuentes un poquito a la gente, bienvenida primero que nada, quiero que cuentes a la gente cómo fue este gran paso de, bueno, de mudarte de tu provincia tan chiquita. Muy buenas noches, gracias Majo por la invitación, sos una genia también y una mujer que también admiro mucho, que sé que también se animó a salir y te va haciendo mil cosas y me encanta eso de vos. Y bueno, yo creo que cuando, al menos en mi caso, de chiquitas, como que me gustó mucho el mundo artístico y supe a temprana edad que quería dedicarme a eso. Entonces, bueno, desde los 17 años que tomé la decisión, dije, bueno, a ver, qué me queda más cerca en Formosa para salir y... Y hacer lo que te gusta. Claro, en el mundo de la moda. Entonces, bueno, me crucé a Paraguay a hacer mi primer casting para la Asunción Fashion Week y bueno, tuve la suerte también, bueno, con toda la actitud de querer quedar seleccionada, creo yo, y bueno, quedé en la primera. Mira, entonces, bueno, desde ahí es como que empecé a esforzarme más por ahí. Mis padres al comienzo no entendían mucho al ser más chica, era menor de edad, quería viajar al exterior y por ahí no sentía tanto apoyo, pero era por ahí como más de miedo y desinformación. Sí, es como, ¿en serio te querés dedicar a eso, hija, por ahí? Lo ves futuro. Claro. Y eso que vengo de una familia de artistas, porque mi papá es cantante, pero por ahí era como para él un poco desconfiado todo esto del mundo del modelaje, de las mises, y bueno, poco a poco pude ir mostrándole de que es mucha formación personal también para nosotras, en formarnos en todo, en oratoría, en poder estar trabajando con personas responsables y también ser nosotras responsables con nuestro trabajo. Sentís que fue un apoyo de tu familia estando, por ahí no diciéndote anda de una, pero sí estando, diciéndote que tenés cuidado con esto, con aquello, conociendo a las personas que quizás te contactaban para que seas la imagen o desfile. Sí, totalmente. Yo creo que gracias a eso también pude ser muy cuidadosa en cuanto a las personas con las que me relacionaba dentro del ambiente de la moda, porque sabemos que algunas veces hay personas malintencionadas, puede pasar en todos los ámbitos, o personas que no sean del todo responsables. Entonces, yo creo que sí fue muy útil para mí que ellos puedan advertirme de ciertas cosas y que yo tome todas las precauciones habidas y por haber. Bien, ¿y en algún momento te pasó toparte con alguien que vos digas uy, acá no es? Sí, sí, me pasó. Me ha sucedido. ¿Cómo hiciste para manejar ese tema en ese momento? Porque es difícil a veces encontrarse con eso, y más cuando te pasas por primera vez. Quizás a la segunda ya la tenés clara, ya vas como tanteando, te vas dando cuenta, pero la primera vez a veces es difícil. Sí, es difícil, a ver, me ha sucedido capaz más de grande, pero siempre fui una persona de mucho carácter en el sentido de poner los límites, de también aferrarme a lo que soy yo como persona, a mis principios, entonces eso es algo que me ha ayudado mucho, creo yo, en la industria, a que gracias a Dios también pude conocer gente muy buena. Bueno, hoy estoy acá en Chaco también gracias al evento de Beauty Brilla, que me invitó Majo Reinado. Sí, estuviste ahí dictando clases, y muchas reinas con su corona, vi modelos también que vinieron a conocerte y bueno, a aprender un poco de vos. Sí, un evento, la verdad, muy lindo, enriquecedor, conocí también a otros profesionales argentinos y también internacionales, y bueno, siempre hay gente muy buena dentro de la industria, así que bueno, para todas las mujeres que nos ven a nosotras, que saben que nos dedicamos a esto, yo creo que hay que animarse, hay mucho talento en Argentina, y bueno, pueden contar también con nosotras, pueden escribirnos, estamos acá para guiarlas. ¿Puedo responderle a los mensajes de Instagram, por ejemplo? Sí, sí, intento responder todo lo posible. Muy bien, tenés muchos seguidores, yo sé, trabajo. Trabajas muchísimo, así que bueno, es importante también que la gente por ahí, si te conoce, se pueda sacar algunas dudas, viste, algunos que está comenzando en esto también, de querer salir de su lugar de origen y avanzar un poquito más, trascender fronteras. Bueno, hiciste algunas cosas internacionales, contanos un poquito sobre esos trabajos. Bueno, tuve el honor, la verdad, de trabajar para Michael Cinco, que es un diseñador filipino erradicado en Dubái, es para mí uno de los números uno del mundo, la verdad es que para mí era un sueño, dije yo, algún día voy a desfilar para él y sucedió muy pronto. El año pasado tuve el honor de cerrar un desfile con Michael Cinco y hace poco en el Fashion Week de Chile, protagonicé la campaña para Custo Barcelona, que para mí es un montón, es un diseñador... Buenas felicitaciones. Sí, gracias. Es un diseñador muy reconocido en el ambiente de la moda y la verdad es que fue un honor y también todas esas experiencias de poder trabajar internacionalmente nos enriquece muchísimo y aprendí muchísimas cosas. Creo que en cada viaje traigo algo nuevo de la cultura, de lo profesional que son dentro del ambiente de la moda en diferentes Fashion Week, cada organización es diferente y se mueve de una manera diferente y es como... es muy enriquecedor. Siento que todo el tiempo estoy aprendiendo algo nuevo. Bueno, me encanta. Para todas las personas que están viendo, te están viendo desde sus casas, contanos un poquito cómo te encuentran en las redes sociales y así te pueden seguir. Mi Instagram es estrella.danieri. Para que me sigan, estrella.danieri, creo que es estrella-danieri. Estrella-danieri. Bien, Estrella, un placer tenerte acá. Muchísimas gracias por venir desde Formosa. La verdad que lo valoramos muchísimo y bueno, y todo el éxito de acá en adelante que te espera una gran, gran carrera. Muchísimas gracias, Majo, y bueno, un beso grande a la gente de Chaco que son divinas y bueno, es un placer poder estar acá y espero volver pronto. Bien, estábamos hablando entonces con estrella-danieri que vino hoy a visitarnos aquí en los estudios de Canal 9 y obviamente los pueden seguir en las redes sociales, como bien lo comentaba.